Del nuevo presidente, Gabriel Boric, al mayor magnate del país, pasando por decenas de parlamentarios o varios premios nacionales de humanidades y artes, la comunidad croata de Chile no logró encontrar el oro que vino buscando en el siglo XIX, pero ha conquistado las esferas más altas del poder. No son la colonia más importante ni la primera en pisar las remotas tierras de Chile, pero desde que se instalaron en Punta Arenas, el extremo sur del continente latinoamericano y en Antofagasta han dejado importantes huellas en la historia del país. Antes de que el candidato de izquierda llegara a la presidencia el pasado 11 de marzo, otros croatas ya se habían hecho un hueco en las élites chilenas, como el influyente Andrónico Luxich, cuya familia amasa la mayor fortuna del país y es dueña de la poderosa minera de cobre Antofagasta Minerals, además de bancos, empresas de bebidas o grandes medios de comunicación. A pesar de sus profundas diferencias, ambos son representantes de la colectividad croata en Chile, que alcanza un 2.4% de la población según datos oficiales sobre unas 400.000 personas. Habla la profesora puntanerense María Angélica Mímica, también descendiente de croata. Bueno, en Punta Arenas, dentro del mundo empresarial hay muchas familias destacadas, ¿cierto? Y así tenemos a la familia Simunovic, familia Jordan, familia Bilicic, nosotros tenemos varios premios nacionales, nos sentimos orgullosos por ello, muchos escritores, es increíble el gen croata. Al igual que ellos, también se destacaron otros croatas como Pascual Barburiza, otro de los grandes millonarios de Chile, el Premio Nacional de Literatura, Antonio Escarmeta, y en el mundo del deporte, el expresidente del Colo Colo, Peter Dragicevic. En numerosas ocasiones, Boric ha asegurado sentirse orgulloso de sus raíces migrantes, que además de croatas por parte de su padre, Luis Javier Boric, también son españolas por parte de su madre, María Soledad Font.